Si, ahora arde, ahora arde, ya Hoy me quité mi sello de oro y dije se acabó Hablé con él encima de una gota cayó De unos ojos que estaban cansados por lo que vieron ayer Porque antes de ayer ni vieron joder Luché por esto como nadie y eso quien me conoce lo sabe Y aunque diga que me voy seguiré luchando de una u otra forma, ¿sabes? Esto es lo que soy, no sé vivir de otra forma, te lo juro por mi madre Es lo que más quiero aquí ni ladres Estamos de vuelta de muchas cosas, compadre Sueños en un cable que ahora arde Rap de un free and dead, no, nato pa' cobardes Ahora guarden ese odio que sienten Se odian a sí mismos, esos ojos no mienten Conozco esa mirada porque yo la tuve Te matará el ego, eso ni los dudes Ahora arde mi vida el juego No hay calma si dentro hay fuego Ahora arde un verso el mundo Pack falsos al micro profundo Ahora arde mi vida el juego No hay calma si dentro hay fuego Ahora arde un verso el mundo Pack falsos al micro profundo Unais a volar, soledad y raps El mundo que le follen aunque creo que lo hicieron ya Ahora arde sin vuelta atrás Como arde este puto hash Invertido en el rap mi cash Mi tiempo una vida mil horas Arde ahora en este puto infierno No mire a la tumba sin grabar Madrid enfermo La vida se escapa luego esto será eterno Por eso es que ahora mami casi ya ni duermo El puto darmo nadie fue tan tan a saco Critica mi estilo luego son los más toyacos Desde hace un tiempo acá estoy a mi vida Que por descuidarla lleva mucho tiempo en ruinas Tiro a estas líneas ten en un beat de Alonso Veinte años antes con el jeque y con el gonso Una vida entera dedicada a esto Mucha carretera, luego ardió mi texto Ahora arde mi vida el juego No hay calma si dentro hay fuego Ahora arde un verso el mundo Pact falsos al micro profundo Ahora arde mi vida el juego No hay calma si dentro hay fuego Ahora arde un verso el mundo Pact falsos al micro profundo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!